Ya está con nosotros en el piso ella, que es tan joven y fresca, Delphi Fausone. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pachi. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? ¿Cuál es el informe? Vamos a hablar de lo que es la autogestión, porque bueno, los gobiernos de turno no solo precarizan a la juventud en la educación, en la salud, sino también en el trabajo. El 19% de la juventud hoy en Argentina está sin trabajo, así que bueno, ante esto, ante esta respuesta del gobierno, hay un antídoto, perdón, que es la autogestión y los emprendimientos colectivos de los jóvenes. Así que vamos a ver, lo estuvimos hablando con Cere Silva, así que bueno, no sé qué opinas. Nos vemos. Dale. Somos la generación de los Rappi y de los call center y en sí es del trabajo precarizado, pero ante esto hay una alternativa y es la juventud autogestionada. Para hablarnos un poquito más de esto, estamos acá con Cere. ¿Cuántos años tenés, Cere? Tengo 22 años. 22 años. Y contame, ¿cuál es tu emprendimiento? ¿Qué haces vos? Soy la dueña de Ginger, que es un emprendimiento de ropa vintage. ¿Qué onda Ginger? ¿Cómo se te ocurrió la idea de traer ropa vintage? ¿Qué pensás de la ropa vintage? ¿Se usa mucho? ¿Qué onda eso? Todo empezó por mi necesidad de buscar algo nuevo en ropa y no siempre estar con lo mismo, porque pasa mucho acá, que hay muy poca variedad de ropa y siempre todos usamos lo mismo y quería cambiar un poco eso. Empecé yo primero a comprar ropa vintage y después, bueno, como no había nada hacia acá, se me ocurrió traer para acá. De una. Buenísimo. ¿Y cómo ves la juventud? ¿Se copa? ¿Va a las ferias? ¿Hacen ferias en conjunto? ¿Cómo es la movida, digamos? Sí, nosotros empezamos haciendo ferias primero solas y obviamente al principio cuesta cuando recién arrancás con un emprendimiento que la gente se vaya sumando, pero creo que a la tercera o cuarta feria que largamos nos empezó a ir bastante bien y yo decidí hablar con un par de chicas que tenían cosas parecidas a las mías. Y hicimos la primera feria vintage en donde, bueno, vendíamos accesorios vintage y se sumaba otra chica más que también vende ropa vintage y ropa feria americana hace. Y, bueno, nada, ahí arrancamos. Después participé en algunas ferias más. ¿Qué onda? ¿Qué pensás de esta juventud que se autogestiona y se lanza así de lleno con un emprendimiento completamente nuevo y fuera de lo común como es vender ropa vintage? Porque es una realidad. Acá en La Rioja no conseguís ni a palos algo así. A mí me parece bien porque, o sea, está costando mucho encontrar trabajo y por ahí al lanzarse algo a uno al principio le puede dar un poco de miedo, pero es importante también arriesgarse e intentarlo varias veces. Ese es el tema también de ser emprendedor. De arrancar primero de cero, porque arrancas de cero y muchas veces solo y poder, o sea, seguirle metiendo ganas a eso. No vencerse, digamos, a la primera en la que por ahí capaz que no te va tan bien y, bueno, seguir intentándolo varias veces hasta que te pueda ir mejor, digamos. Muy bien. Bueno, ahí veíamos como una introducción al tema. Empezaba a contarnos Serena, ¿no? Claro, nos contaba un poco todo lo que es Ginger, esta feria que, bueno, ahora es demasiado conocida entre los jóvenes y está buenísima porque es autogestión de esta piba de Sere que es muy importante. Y también es una dificultad, ¿no? Ser parte de esta economía un poco alternativa y organizarse por ahí con los otros emprendedores jóvenes. Así que, bueno, eso nos va a contar un poquito ahora en lo que sigue de la nota. Bueno, lo vemos. Dale. Además de Ginger, ¿qué onda? ¿Hacés algo más? ¿Trabajés en algún otro lugar? ¿Estudiás? Trabajo en una, en parte de prensa, en una cooperativa autogestionada que se llama Fercoa. No sé si la conoce. No, pero está buenísimo. Más autogestión todavía. Sí, ajá. Así que, bueno, estoy ahí en parte de prensa. Manejo todo lo que sería eso, digamos. Bueno, contame un poco cómo es la dinámica de estos comercios que por ahí están más en una economía alternativa, fuera de lo común, que no es como un local cualquiera. Y nosotros nos manejamos por ahora únicamente en efectivo y estamos viendo la posibilidad de empezar a aceptar tarjetas porque mucha gente por ahí nos pide. A veces es medio difícil pagar todo de una. Así que, bueno, por ahora únicamente en efectivo. Bueno, estamos armando una feria multitudinaria. ¿Qué onda? Contame un poquito más de eso. Nosotros empezamos tirando una historia en Instagram diciendo que buscábamos gente que tenga emprendimientos independientes y, bueno, que nos hablaran. Así que, bueno, nos empezó a hablar un par de personas, los agregamos en un grupo y ahí más o menos los contamos. Y este sábado va a ser, este sábado 10 va a ser la segunda edición de Feria Vintage en la que, bueno, está Ginger, está Morri Feria, Viaco Accesorios y una chica que también vende gafas retro. Sé que vamos a vender comida vegana, van a vender birras y posiblemente toque una bandita también. Estamos esperando que nos confirmen eso. Toda la información va a estar en ginger-tienda-vintage, donde yo pongo la descripción, pongo dónde es y, bueno, más o menos a qué hora empieza y a qué hora termina. Buenísimo. ¿Y cómo se organizaron para armar esta feria? ¿Qué onda? ¿Se hablan por WhatsApp? ¿Cómo es que hacen para, bueno, juntarse y ponerse de acuerdo? Bueno, la primera Feria Vintage, yo las hablé a las chicas de Morri Feria, porque ellas venden también como ropa vintage y ropa americana. Bueno, las hablé para decirles que me gustaría hacer algo en conjunto, porque me parecía que estaba bueno. Yo veo muchos que se usan en otros lugares a hacer eso. Así que, bueno, las hablé a ellas y yo ya había trabajado con las chicas de Viaco Accesorios y con una chica que vende gafas, que también eran como la onda de ginger, digamos. Así que, bueno, primero las contacté a todas por Instagram y después decidimos armar un grupo en WhatsApp. Y, bueno, ahí nos empezamos a comunicar y una de las chicas, bueno, abrió un espacio en el que podíamos utilizar para hacer la primera Feria. Bueno, Seria, un poco ya para ir cerrando, contame en tu experiencia. ¿Cómo te estás yendo con este emprendimiento? La verdad que me está yendo bastante bien. Yo estoy muy feliz porque después de un par de ferias en las que venía muy flojita, a las tipo cuatro ferias, hace cuatro ferias más o menos que nos viene yendo muy bien. Así que, bueno, estoy muy feliz por eso porque la gente se interesa, empezó a ir más y, bueno, por suerte estoy viendo ya los resultados de ginger. Buenísimo. Juventud autogestiva, pibas autogestivas. Así que banquemos muchísimo a todos estos emprendimientos, a estos nuevos emprendimientos y nos vemos en la Feria, el 10. Chao, muchas gracias. Qué buenos videos, Delphi, que tienen. Sí, la verdad que tienen una producción enorme que está muy buena y que también es toda generada por pibis. Yo, bueno, lo conozco a Luciano Falón, que es quien se encarga de hacer un poco los videos, pero también hay las pibas de Ocaso que les hacen las fotos, creo que si no mal recuerdo. Pero hay toda una organización de juventud, digamos, que está muy buena atrás de todo lo que es Ginger Tienda y un montón de otros proyectos autogestivos. Y, bueno, ahora no recuerdo bien el nombre de todos, pero bueno, está Morriferia, un par de pibes que hacen accesorios, gente que vende gafas y lentes. Está muy bueno para ir a conocer y también sumarse a todo lo que es esta movida de la autogestión, bancarla también, porque es muy importante, ¿no? Que nosotros vayamos a consumir la autogestión de la organización de los pibes, que es algo increíble. A mí la verdad que los admiro. ¿Cuándo era la próxima feria? La próxima feria era el sábado 10. Así que, bueno, nada, pueden entrar al Instagram de Cere, arroba ginger-tiendavintage, para, bueno, comunicarse un poco con ella, ver qué onda, qué productos tiene. Ahí podíamos ver un poco las imágenes, que estaban muy buenas. Y, bueno, preguntarle qué onda, dónde, cuándo, a qué hora, todo le preguntan a Cere ahí por su Instagram. Me llamaba la atención, Delphi, algo que, bueno, ella comentaba que se organizaron a través de las historias de Instagram, vio un par de cosas que le gustaban. O sea, bueno, ahí creo que actuaron muy bien las redes sociales con respecto a la segmentación de intereses. Pero hoy lo hablábamos con el equipo de producción, esto de empezar a pensar también en cómo se empiezan a generar los vínculos de los y las jóvenes a través de las redes sociales. Y cómo también eso nos condiciona en algún punto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante cómo la vida, no solo de los jóvenes, porque también los más grandes por ahí, está atravesada por las redes sociales. Y se puede lograr un montón de cosas divinas. Vemos proyectos de música, de arte, bueno, esto que es un emprendimiento. Un montón de cosas que se, bueno, se logran justamente con la ayuda de las redes. Así que nada, felicitamos a los chicos que se animan a hacer esto. No solamente feria, no solamente música, también fotografía, videos, actuación. Todo atravesado por las redes, que es algo fundamental e increíble. Política también, hasta si nos ponemos a pensar. Todo, todo, todo atravesado por las redes, que es algo, bueno, una herramienta para los jóvenes también. Me quedé pensando en algo. ¿Los precios serán, digamos, accesibles? Sí, cuando uno va a este tipo de ferias, ¿se encuentra con precios, digamos, que podés? Y sí, depende, supongo que será, depende de los elementos que se vendan, de la ropa que se venda. Pero sí, por lo general, sí, bueno, Cere con Ginger estuvo en el encuentro provincial de mujeres, ahí ayudando y bancando a las pibas. Y sí, la verdad que tiene ropa divina. Bueno, a mí en lo personal me encanta, así que vale completamente la pena ir a acercarse y conocer, no solamente a Ginger, sino también a todos los otros emprendimientos que ya antes mencionábamos. Muy bien, bueno, nos vemos la semana que viene, entonces, con otro informe. Exacto, muchas gracias, Fachi, gracias por el espacio. Gracias, Delfia, a vos por estar acá. Nosotros nos vamos a la última pausa de este programa. Volvemos con el revisionista histórico. Vuelve nuestro especialista esta vez, como revisionista, como ya nos tenía acostumbrados, porque nos va a hablar de un referente no muy conocido, pero cuando yo les diga de quién es primo, bueno, sí, del Chacho Peñalosa. Ya volvemos con Rodolfo Roberto Ramírez Rodríguez. ¡Gracias!